El secretario general de la sección octava del sindicato único de servidores públicos del estado de Guerrero Suspec, Roberto Lorenzana Serna, informó que el gobierno del estado garantizó el pago del aguinaldo a los trabajadores estatales, además de que a partir de esta quincena comenzará el pago del bono seccional también a los trabajadores de apoyo a la educación. Mire, pues hace unos días, para ser exactos, la semana pasada, el viernes, se tuvo una reunión con el secretario de finanzas y el director de personal del gobierno del estado, donde se acordó que el pago de aguinaldo para todos los trabajadores está garantizado. Además, mañana, a la quincena de mañana, ya se les va a pagar el bono seccional a los de apoyo a la educación también, porque se les había pagado a los trabajadores nada más que estaban trabajando en la burocracia central, pues más que nada, en la oficina de gobierno. Pero ya el día de mañana se les va a pagar a todos los trabajadores de apoyo a la educación. ¿Esto quiere decir que al pagarse estos pagos que se anuncian ahora, ya se finiquitan todos los pendientes que había para los trabajadores? Claro, ya a unos días de haber tomado el nuevo gobierno, la batuta del estado, pues ya hay cosas buenas, como el pago del bono le correspondía a la administración que se fue, pero afortunadamente por la buena relación que existe entre el sindicato y el gobierno del estado, pues ya ahorita es algo a favor de los trabajadores. Además del pago de guinaldos, como te comenté antes, pues ya está garantizado. El bono seccional y el bono del que se aumentó al producto, a la productividad de los trabajadores, ¿ya lo cobraron? Ya, los de burocracia central ya, mañana estarán cobrando los de apoyo a la educación. ¿El guinaldo, a partir de cuándo? A partir del 11 de diciembre ya se está pagando. ¿11 de diciembre? Sí. ¿Ya se estará pagando? ¿Va a ser en dos partes o es una zona? Sí, como siempre, solamente a algunos de transporte y eso le pagan una sola exhibición, pero al magisterio igual, la primera parte el 11 de diciembre y la otra parte en enero, regresando. Lorenzana Serna celebró que en el cierre del año los trabajadores estatales recibirán buenos dividendos de parte de las autoridades estatales, lo que hace pensar, dijo, que el próximo año vendrán buenos beneficios para la burocracia. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.